Azucena es un nombre propio de mujer. En cuanto a su origen, hay que indicar que se trata de un nombre de origen árabe. Con respecto a su significado, Azucena se podría traducir como lirio, y es que hace referencia a la flor Lilium. Este nombre de mujer hace referencia a la blancura y a la pureza. Se conmemora Nuestra Señora de la Azucena. En lo relacionado a cómo son las personas llamadas Azucena, se podría decir que suelen ser mujeres con una gran capacidad para la organización, por lo que convivir con ellas puede llegar a ser fácil, ya que no se encontrará una caótica desorganización. Además, pueden ser sujetos con facilidad para el pensamiento. Con respecto al terreno sentimental, puede que a veces sea complicado cuál es su auténtico sentir. Esto no significa por ello que las Azucenas no deseen ser amadas y que no le den valor al universo del amor. Puede ser alguien que le dé bastante importancia en un momento determinado al ser deseada. En cuanto a los rostros conocidos que han recibido el nombre de Azucena hay que hablar de la reportera Azucena Gómez y también de la concursante de Gran Hermano 12 más 1, Azucena. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día.